Hola amigos, le doy gracias a Dios por el privilegio de servirles a todos ustedes en los medios de comunicación. Les envío un gran saludo a todos mis colegas, las bellas agencias que representan a los numerosos ministerios que le sirven a Dios en la música a través de las letras plasmadas en un libro, entre otros. Deseándoles un feliz y próspero año nuevo de la mano de Dios. Estamos acá en OVM Radio, OVM TV, agradecidos con todos por la oportunidad y la confianza de caminar juntos en el ámbito comunicativo. Dios los cuide y guarde en todo momento. Mi nombre es Ilen Enríquez, les deseo lo mejor en este año nuevo. Les envío un abrazo, muchos cariños. Son amados y bendecidos.